qué tal demonios después después de siete meses siete meses volvemos a grabar una tertulia me estaba fijando antes de comenzar a grabar cuando fue la última tertulia yo pensé que había pasado más de un año pero no la última tertulia que fue la número 60 que le hicimos a que fue una charla que tuvimos con marcelo chaín fue él se subió a demonios el primero de mayo justo el primero de ellos se subió esa tertulia se grabó un par de días antes y así que pasaron siete meses de última tertulia yo pensé que había pasado más tiempo extrañaba ya este este esta charla íntima y bueno para reanudar después de siete meses las charlas convoqué a una grosa una grosa una grosa en todo sentido ya están viendo en pantalla ella es marina ya ven o que aparte de ser una gran amiga la conozco hace poco tiempo relativamente porque nos conocemos creo que un año un año pero es una grosa de en serio gran persona gran amiga muy generosa aparte de todo eso es miembro del canal o sea es miembro de demonios nada tuve la oportunidad de conocerla personalmente en rosario cuando se hizo una edición la edición de noviembre sin un mal no recuerdo el café ufo rosario del año pasado del 2019 y nada un este cocina como los dioses bueno todo tiene todas las cualidades que uno se puede imaginar marina querida cómo estás bien cómo andas y me olvidé decirle aparte es moderadora del chat o sea es una de las que de esas personas que tienen la tuerquita la llave francesa que aparece en el chat bueno así que seguro si no le conocían la cara ella es marina llave no cómo estás maris de nuevo cómo estás maris bien bien contenta me parece que exageraste un poco en todo lo que dijiste pero bueno gracias no no pero recuerdo que almorzamos muy rico aquella vez y el postre ni te cuento en realidad yo cocino una vez al año y te tocó justo guardé guardé la fecha porque sabía que vos venías espectacular espectacular tuvo aquella visita de rosario mar y si vamos a comenzar esto sí vamos a comenzar con la pregunta normal con de clásica de demonios cada vez que hablamos con alguien por primera vez en el canal la pregunta clásicas es la de siempre así que es de esa no puede zafar para comenzar como disparador como siempre digo para comenzar esta charla digamos que no es una entrevista es una charla por ahí tiene cierto formato de entrevista pero intenta hacer una charla entre amigos quienes 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 marina ya ven o quienes vos sabés que yo me lo pregunto todos los días no pero te puedo aportar datos marina giabeno nació en armstrong que un pueblito no ciudad perdón porque si no me van a matar en una ciudad de santa fe que está a 95 kilómetros de rosario me fui muy chica de mi casa a los 19 me fui a vivir a santa fe capital y estuve seis años y medio ahí y después ya me vine a rosario y en el año 90 y bueno no sé si decir que soy rosarina pero rosario me adoptó y nada creo que este cada cada lugar me dejó su impronta en cada lugar donde viví este aprendí un montón de cosas y a la vez esa marina de armstrong en cierto punto fue dejando de ser en cada lugar en el que vivió y bueno si te tuviera que decir quién soy soy una persona que vive esos procesos de este muerte y resurrección destrucción y reconstrucción así me podría definir si uno viste que en esto en este en este mundillo del misterio de las cosas raras que estamos nosotros generalmente uno le busca la vuelta no y busca los signos en todo si uno diría bueno naciste en afro no es exactamente exacto el apellido pero suena ni la astro y entonces ya estabas de alguna forma y este con el tema de la luna de las estrellas y todo eso no ya desde la cura no como que fui sin nada exactamente 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 quién era armstrong sabes mira en realidad el nombre lo tiene por tomas armstrong que era un terrateniente dueño del ferrocarril en ese momento y que bueno le empezó a dar parcelas de campo a los italianos que llegaban a los piamonteses más que nada y bueno por línea materna los verardos llegaron y fueron uno de los primeros en instalarse de ahí y ya después con trabajo pagaban en la parcela de tierra y bueno así se fue formando el pueblo no primero se hacía la iglesia después se hacía la plaza en ese en ese contexto pero armstrong no tiene nada que ver con un nil sino con tomás está bien y cuando nació o ya lo venía también ya lo tenías en los genes esa 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 apertura al tema de los misterios hablo de los misterios en general para no hablar para no hablar solamente el tema ovni digamos por darle un término más genérico los misterios en general cuando es que vos te diste cuenta que eso te apasionaba o hubo algo que te pasó que te abrió los ojos mira yo creo tendría que decir a los cinco años siempre estuve más vinculada con el misterio y con lo paranormal y no a ver siempre fui un poco rara porque por ejemplo yo tenía cinco años y mi abuelo tenía un tero yo vivía patio de por medio con mis abuelos maternos y por ejemplo yo le contaba cosas al tero y como los teros hacen este movimiento yo yo sentía que me decía que sí o sea yo le hablaba y el tero me decía que sí hablaba con las gallinas y las gallinas se movían me miraban y yo sentía que me contestaban de alguna manera pero después si estuve muy vinculada o sea mi mamá era catequista mi mamá fue catequista desde los 20 años entonces me contaba las historias de bernard de los pastorcitos o sea todas esas historias de santos y de apariciones y yo por ejemplo iba a un lugar así reservado del patio de mi abuelo y para mí yo ahí hablaba con dios por eso te digo que de chiquita siempre tuve como esa certeza que había otro mundo que había otras cosas y que me podían escuchar si yo les hablaba siempre quise siempre soñé con que se me apareciera un plato volador no se me apareció nunca tuve tuve experiencias así de ver luces en el cielo pero yo quería el plato yo quería la nave de encuentro cercano del tercer tipo así que bueno siempre me fascinó y soy curiosa por naturaleza y aparte digo que de chiquita fui transgresora porque si me decían ahí no se puede yo iba ahí entonces durante la mayor parte de mi vida estuve muy vinculada con la religión católica con sus dogmas y también con el dogma de que decía que todo eso era malo en todo lo que me metí después porque a los 37 años hago un crack este me divorcio de la iglesia católica y entonces digo bueno voy a empezar a incursionar en todo lo que me dijeron que era satánico por decirlo así no o que estaba prohibido porque no era de dios bueno quiero quiero ver qué es eso que no es de dios y ahí empezó el gran cambio o sea el primer gran cambio fue ese crack que vos decís no cuando te de alguna forma te alejas o empezás a incursionar en otros ámbitos distintos a la iglesia católica que venía si no te iba a decir que en esto de ser transgresora por ejemplo a los 16 años me meto en un grupo scout y era rarísimo en el pueblo que una mujer esté en medio de un montón de varones que hacían campamentos viste o por ejemplo estuve también en un grupo que fue fue bastante de avanzada porque estuvo antes que la renovación carismática y entonces íbamos a misa y rezábamos el padre nuestro de la mano éramos herejes o sea para ponerte en contexto años años 80 los pibes con los pelos medios largos íbamos a misa nos dábamos la mano en el momento de la paz nos dábamos un beso entonces éramos herejes yo un poco era hereje por estar en ese grupo porque decíamos que orábamos y nos asistía el espíritu santo y hereje por estar en un grupo de hombres en un grupo scout por donde se me mirara se me miraba mal y bueno después a los 37 años hago hago el crack que se venía un poco preparando porque en realidad la iglesia me invitó a irme cuando yo tomó la decisión de casarme por civil yo era una participante muy activa dentro de la iglesia y me pongo de novia con un hombre divorciado estaba casado por iglesia y entonces me invitaron gentilmente a dejar de formar parte porque me transformaba en adúltera para el dogma de ellos y no era no podía ser ejemplo para nadie o sea o estás con jesús o estás en contra de jesús yo me había puesto en contra de jesús entonces ahí empieza el primer quiebre yo de todas maneras sigo sigo practicando la religión a mi manera y como me dejaban pero a los 37 años cuando me divorcio digo bueno basta ya 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 no tengo ganas de que me digan qué puedo hacer que no puedo hacer que puedo leer que no puedo leer y yo no quiero estar dentro de una familia de la cual me echaron ahí rompí te mostraron la salida como quien diría esta es la puerta ellos 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 es como que me mandaron al patio viste o sea nosotros estamos reunidos en la mesa en la cocina vos podés seguir dentro de la casa pero en el patio y yo dije no no me interesa ni la cocina ni el patio ni no me interesa esta casa y cuando saliste de ese mundo y entraste al otro cuando saliste de la matrix y entraste al mundo real con que te encontraste y fue maravilloso yo bueno algunas personas que después escuchen esto se van a agarrar la cabeza y se van a rasgar la vestidura pero yo siempre digo que a mí me lanzó a este mundo paulo coelho porque cuando leo el alquimista y cuando leo el camino de santiago yo me metí en el camino de santiago y me metí en esa magia y me empecé a preguntar ché pero y si todo esto es verdad y después me llega un libro de castaneda y yo estaba yo estaba ante un mundo maravilloso estaba asombrada de que existieran esas cosas de que esas cosas fueran reales y yo había tardado 37 años en enterarme para aquellos que no hemos leído el camino de santiago de básicamente que se trata mirá hay hay un hay una peregrinación que es real que sale de francia y llega hasta santiago de compostela que mucha gente del mundo baila hace y es un camino power o sea tenés que ir haciendo paradas pasa hambre pasa frío se da mucho la la solidaridad entre los que van caminando pero paulo coelho en su relato va teniendo experiencias místicas experiencias mágicas y en cada capítulo en donde te cuenta una experiencia te lleva a vos a preguntarte y a cuestionarte y a decir pucha y si esto fuera así cuál cuál es mi demonio cuál a dónde está mi perro acechándome para morderme para mí fue un viaje hacia adentro o sea ese libro a mí fue fue mi primer viaje hacia adentro y como como continuó ese viaje digamos porque ahí es como que te abrió un poco los ojos pero sí bueno después hay que hay que recorrer el camino o sea uno alguien te puede mostrar el camino pero uno lo tiene que recorrer digamos no claro lo que pasa es que a partir de ahí yo digo que por sincronicidad las cosas empezaron a aparecer yo me pongo en contacto con esta palabrita sincronicidad cuando veo la película la novena revelación o sea por eso te digo me fueron llegando libros me fueron llegando películas cuando yo veo la novena revelación de cómo se dan las relaciones entre las personas de cómo hay sincronicidades que digamos cuando vos estás en el camino correcto las cosas te aparecen en el camino tenés que estar en sintonía con el universo en sintonía con las personas y las cosas pasan y todo esto que se venía preparando a través de los libros a través de esta película hay otra película muy buena que se llama y tú qué carajo sabes me llega el libro el secreto y esto ya estamos hablando del año 2007 me llega el libro el secreto yo lo leo y digo ché pero esto es genial si es verdad y lo quiero poner a prueba y lo puse a prueba y las cosas pasaban entonces empezó en mí toda una sensación de pero y si en realidad esto que decían que querer sentirse como dios era una cuestión de soberbia es algo natural si en realidad todos tenemos esa chispa divina somos co-creadores la magia que estuvo prohibida la magia por la cual se quemó a tantas brujas y a tantos alquimistas era natural que viviéramos así o sea si si realmente podemos tener las cosas que queremos y bueno sigo sigo en el camino descubriendo cosas no pero esas fueron las que más me marcaron el libro el secreto de ronda bain a mí me abrió un espectro que yo nunca pensé que iba a habitar y en qué momento en esta búsqueda tuya en este recorrer este camino te topaste con el llamado fenómeno ovni y creo que también con un lugar muy emblemático en argentina que es el unitorque en qué momento te topaste con todo eso Mira en realidad tengo tengo un amigo que vive en villayardino que lo conozco más o menos en esa época 2000 2005 2006 a través de mi mamá yo estaba pasando un momento bastante jodido el divorcio no había sido del todo pacífico yo estaba muy mal anímicamente y entonces mi mamá me comenta de esta persona que era como alguien que te ayudaba espiritualmente y bueno tomo contacto con él disculpa no me gusta interrumpir a los amigos cuando están charlando pero quiero hacer un paréntesis acá tu mamá que era catequista de toda su vida que estaba muy que integraba la iglesia y todo eso te recomienda ver una persona de este digamos que para lo que sería la religión católica sería medio raro digamos esa también hubo como una apertura un cambio en tu mamá en todo este tiempo digamos paralelamente o no no mi mamá mi mamá sigue con los dogmas de la religión pero como tiene unos hijos bastante raros y especiales o se adaptaba a la locura de los hijos o sucumbía entonces tiene la mente mucho mucho más abierta ahora ya no se espanta por nada pero bueno pero Luis mi amigo era una persona que realmente te ayudó ayudaba y él se conectaba con él decía que se conectaba con los hermanos mayores si a vos le planteaba un problema una situación porque estaba angustiada y él se conectaba con los hermanos mayores y es como que era un canal y te daba la respuesta o te daba el consejo o te decía que no hacer o por dónde ir ahí yo tomo contacto con esta idea de que hay hermanos mayores que de algún lado te ayudan te asisten o te dan respuestas de esto te estoy hablando año 2004 2005 y yo en realidad voy por primera vez a capilla del monte en el 2015 se pasaron 10 años voy a capilla del monte pero de turismo o sea una amiga que me dice mirá vamos a capilla querés ir bueno dale y cuando llego a capilla me enamoré me enamoré entré a la calle techada sentí esos perfumes vi esas vidrieras con piedras toda la gente estaba feliz y toda la gente tenía brillos en los ojos me parecía que éramos todos conocidos que éramos todos amigos y dije este es mi lugar en el mundo pero fue un viaje turístico mis amigas subieron al uritorco yo en ese momento no podía porque había estado ocho meses sin poder caminar o sea una 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 hernia de disco me había pinzado el ciático y estuve ocho meses sin poder caminar entonces bueno fui a capilla no subía al uritorco me prometí que si alguna vez volvía a caminar sin dolor lo iba a subir bueno y ahí ahí empieza mi historia con capilla del monte en el 2015 mucho después mucho después en el 2017 me dicen que se hace un campamento erx en quebrada de luna yo no sé bien lo que era pero me resonó dije bueno quiero ir entonces fui y ahí ahí vino el otro cambio en mis creencias en mi espiritualidad y en mi forma de ver las cosas a mí me impactó muchísimo esa experiencia qué es un campamento de erx porque por ahí como en mi caso lo hemos escuchado muchas veces pero qué es realmente qué es lo que pasa ahí adentro uno se puede imaginar muchas cosas que que pasan ahí que bajan los platos voladores que aparecen lo que es lo que es un campamento de erx yo te cuento cuál fue mi experiencia no sé lo que le pasará a otra gente no pero bueno erx y a todo esto yo llegué ignorante o sea no sabía ni a qué iba pero bueno llego empieza a venir gente de todas partes de todas las provincias y todos se querían y todos se abrazaban y me entero después qué es erx entonces erx era el encuentro de remanentes cósmicos siderales que estaba en ese lugar que había una ciudad que era intraterrena y a mí lo que más me llegó fue y ustedes son autoconvocados esto quiere decir que todo este grupo de remanentes cósmicos desde siempre estuvieron emitiendo un llamado a la humanidad y en algún punto ustedes lo escucharon y se autoconvocaron para venir a este lugar porque también son remanentes cósmicos y bueno fueron tres días en donde yo fui feliz te voy diciendo estas cosas porque tienen que ver con el análisis que hice después yo me sentí elegida me sentí amada me sentí contenida me sentí en un estado de igualdad con todos los que estaban ahí no importaban no importaba la raza, la religión no importaba si eras gorda, si eras flaca, si eras morocha, si eras rubia todos, todos éramos hermanos todos nos amábamos y esa experiencia yo a lo mejor la había tenido en otros grupos pero ahí era una hermandad y un encuentro que tenía que ver con las estrellas tenía que ver con estos seres de otros mundos y de otras dimensiones y yo dije esto es el cielo o sea, esto es el cielo si yo puedo vivir eternamente en este estado que tengo, que tuve estos tres días esto es el cielo no me lo imagino de otra manera ¿hiciste un solo acampamento de Erco o hiciste más de uno? no, hice dos 2017 y 2018 bueno ahí, digamos ahí, como yo era una ignorante del tema ahí me empiezo a enterar que hay entidades que tienen su nombre que había un señor a Coglanis que había un señor Terrera qué sé yo bueno, a Romaniuk yo ya lo había escuchado me empiezo a enterar que hay un montón de gente que ya vivía así de esta manera y bueno ahí es como que empiezo a ver bueno, ¿y esto qué es? ¿quién es esta persona? ¿quién es este otro? y bueno, y de hecho cada fin de semana largo que podía me iba a Capilla para las vacaciones yo yo en Rosario o sea estaba con mi cuerpo en Rosario y estaba con mi corazón en Capilla del Monte no tenía más ganas de vivir en Rosario me quería ir a vivir a Capilla decía que era mi lugar en el mundo no sé si querés compartir alguna de esas vivencias que tuviste en el campamento de Erx porque más allá de que era un ambiente que vos te sentías contenida que todos se querían, etcétera, etcétera que bien te escribías además en algún momento creo que pasaron cosas que te hicieron iba a decir creer más en esto pero no sé o sea que te involucraron más en todo este tema ¿podés compartir alguna de no todo alguna experiencia como para que la gente tenga idea así muy por arriba qué fue lo que viven ya? a mí hubo dos experiencias que me marcaron la primera en el primer campamento a la noche se hace un fogón estamos todos en círculo se empiezan a cantar los mantras en Irdim que 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 cantaba Coglanis y yo miro al cielo y veo una luz entonces digo bueno un avión no es porque no no titilan luces rojas ni amarillas ni verdes era una luz blanca que se movía en forma horizontal iba atravesando el cielo después paraba después seguía después el tema es que bueno hizo todo el trayecto hasta que se perdió en el cerro en el cerro Uritorco y yo dije bueno esto esto para mí es una señal o sea yo soy autoconvocada a mí me llamaron desde siempre este lugar yo estaba predestinada a estar en este lugar y bueno y el cielo me lo confirma o sea y ahí también dije bueno evidentemente ahora soy digna de que ellos se comuniquen conmigo o soy digna de que me tengan en cuenta se ve que antes no estaba preparada eso fue en el primer campamento en el 2017 y después en el 2018 como yo me hacía estos viajes así sola o con una amiga nos íbamos una semana nos íbamos tres días nos ofrecen ir una noche a los terrones éramos cinco personas bueno nos tomamos una combi llegamos a los terrones también pedimos permiso cuando cuando el guía pedía permiso a las jerarquías celestiales aparecían luces o sea él por ejemplo decía bueno pido permiso Taikuma para ingresar a este lugar sagrado y aparecía una luz en el cielo no en el horizonte ni abajo y otra luz y otra luz y bueno empezamos empezamos él recitó los mantras y en un momento de meditación yo estaba con los ojos cerrados y siento como si me tiraran para abajo y lo que veo o sea es como que aparezco en lo que es una caverna en lo que es una cueva veo una mesa de piedra con una estrella de seis puntas tallada y en cada en cada punta de la estrella yo digo un monje porque era era el hábito de un monje pero de de alguien que medía dos metros y así había uno en cada en cada punta en la sexta punta estaba yo y entonces el que tenía a mi izquierda es como que se acerca y me dice al oído misericordia y compasión misericordia y compasión y ahí siento como si me trajeran otra vez para arriba abrí los ojos bueno estaban estaban todos muy metidos en sus meditaciones y a cada uno le había pasado algo y cada uno había recibido un mensaje pero a mí me dieron esas dos palabras como que o sea tú la brújula de tu vida tienen que ser la misericordia y la compasión eso es lo más fuerte que me pasó en Capilla del Monte como o sea me cuesta tratar de imaginarme como era después de vivir esa experiencia como decís vos después de vivir algo tan increíble volver a Rosario y volver a la vida cotidiana al trabajo esto lo otro como era compatibilizar esas dos cosas esos dos mundos digamos yo yo me volvía llorando a Rosario yo me volvía llorando en el colectivo no quería vivir en Rosario había tomado la decisión de que si era necesario renunciaba al banco le dije a mi hijo que me iba a ir a vivir a Capilla del Monte si él se venía conmigo o se quedaba él me dijo que no que ni loco se iba y empecé a ver casas por la zona porque digo bueno vendo mi departamento y me compro una casa allá y en mi imaginación yo decía bueno total a ver soy biodecodificadora soy reikista puedo leer el tarot puedo hacer numerología yo puedo vivir de esto no necesito mucho para vivir y ya me veía toda vestida así con vestidos hindúes viste es muy particular el mundo de Capilla del Monte es como medio jipón viste no necesitas mucho para vivir somos todos felices esa es la idea que yo tenía después la realidad te va mostrando otras cosas antes de continuar con cronológicamente digamos con esta historia con tu vida digamos vos mencionabas que ya en esa época tenías conocimiento de diferentes terapias alternativas y cosas así contanos un poquito sobre eso digamos está claro que tu vida es muy compleja tiene un montón de aristas podemos estar horas y horas estoy tratando de un poco llevarlo pero ahora nos vamos un poquito afuera contanos un poquito eso de cómo aprendiste o cómo te interesaron ese tema las terapias alternativas y que creo que hasta cierto punto te ayudaron bastante si mira en realidad todo lo que todo lo que estudié en la vida fue para poder fundamentar o justificar o discutir con otro pues yo decía a ver cómo yo puedo en lo religioso ¿no? cómo puedo yo discutir con un ateo si no sé teología entonces fui y estudié filosofía y teología en el aspecto de la salud a mí me empiezan a hablar de la nueva medicina germánica del doctor Hammer me empiezan a hablar de biodecodificación y cuando yo tengo este problema de de la columna me hago biodecodificar y y esa biodecodificación a mí me dejó wow ¿viste? entonces yo bueno quiero estudiar esto o sea y me puse a estudiar biodecodificación después había unas unas relaciones unas redes unos unos entrelazados en la genealogía el árbol genealógico yo decía esto es re loco bueno me puse a estudiar genealogía y así y así es como estudié numerología y así es como estudié el tarot a mí me interesaba saber primero para para ver si eso era verdad a ver es como si te dijera para mí la vida es un laboratorio pero el experimento soy yo misma entonces yo yo experimento conmigo bueno la bio decodificación es una alternativa para que alguien se sane cuando la medicina dice que ya no hay más nada que hacer bueno lo voy a probar conmigo primero lo estudio y después lo pruebo conmigo para aquellos como como en mi caso que por ahí no saben muy bien que es eso de la bio decodificación ¿podés explicarlo para un neófito como yo de qué se trata? en realidad es 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 entender la enfermedad desde otro paradigma el descubridor de esto fue el doctor Rick Hammer que también lo descubre a partir de él porque muere su hijo y bueno y él tiene cáncer de testículos la mujer cáncer de útero y a él le llama la atención que justo los dos ante la pérdida de un hijo hagan un cáncer en el sistema reproductivo la la nueva mirada de este nuevo paradigma es entender que nuestro cuerpo es perfecto nuestro cerebro es una gran máquina que no se contradice que no 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 tiene error y que cuando eh está ante una situación que es un conflicto biológico un conflicto de relaciones un conflicto de de falta de alimento de que no sé que voy a comer el mes que viene un conflicto de pérdida de un ser querido cualquier conflicto impacta en el cerebro y esa área del cerebro en donde hay de hecho se puede ver hay estudios que lo muestran ese pequeño impacto ese pequeño edema ese pequeño foco de Hammer va a repercutir en el órgano que el cerebro está o sea la parte del cerebro que maneja ese órgano entonces ¿qué es la enfermedad? la enfermedad no es falta de salud la enfermedad es ese programa de supervivencia que el cerebro empieza a ejecutar cuando cuando recibe una información de que estás en peligro de agotarte en peligro de morirte el cerebro siempre va a medir el estrés que te produce una situación y entonces frente a ese estrés que te puede matar activa un programa que te baja te baja te baja el estrés lo resuelve biológicamente lo resuelve como lo resuelven todos los mamíferos en realidad las respuestas que tenemos nosotros los seres humanos son las respuestas que tienen los mamíferos son las respuestas que tienen las aves que tienen los peces ¿cuál es la única diferencia? que los peces las aves y los mamíferos responden a conflictos que son reales o sea hay un ratón un gato se lo quiere comer bueno es un conflicto real del ratón que tiene que escaparse o esconderse nosotros como tenemos lóbulo frontal nos imaginamos un montón de cosas pero para el cerebro lo que vos te imaginás es real entonces si vos en tu vida te estás dando manija con que querés eso y no podés querés eso y no lo tenés querés bueno es como un mamífero que quiere alcanzar a su presa y no la puede alcanzar se van a disparar un montón de cuestiones biológicas en ese mamífero que no puede atrapar su presa y si vos lo estudiás al mamífero presenta esas mismas características que si vos vas al médico y te va a decir ah tenés un cáncer de a lo mejor la compliqué demasiado pero básicamente la enfermedad vista desde este paradigma es la solución que está dándole tu cuerpo que está dándole tu cerebro a algo que vos le informaste que que te puede llevar a la muerte y creo que aún lo más interesante y obviamente como siempre decimos vos contalo solamente algunas cositas nomás no quiero que entres en detalle pero que eso vos lo pudiste iba a ser lamentablemente lo tuviste que llevar a la práctica o lo llevaste a la práctica y con y te dio resultados digamos eso también es para destacar digamos sí a ver por ejemplo yo estoy fumando bueno a mí en abril del 2019 me descubren un nódulo en el pulmón cuando fui al médico lo primero que quería hacer era extirparlo y eso eso implicaba que me saquen un pedazo de pulmón yo la primera semana después del diagnóstico lloré una semana seguida porque porque también uno trae todo esto de que ay si tengo que hacerme quimio me puedo morir me van a sacar un pulmón si hago quimio me voy a quedar pelada o sea todos esos datos que ya tenemos a mí me me dieron vueltas en la cabeza y después dije no pero parate para qué estudié biodecodificación o sea esto claramente es un conflicto de estar alerta ante la muerte es un conflicto biológico de miedo a la muerte yo ahora tengo que ir a buscar cuándo fue la primera vez en mi vida que tuve miedo a la muerte y si resuelvo eso no tiene más sentido que esté el nódulo ahí bueno me empecé a trabajar con otros terapeutas con otros colegas y en agosto el nódulo se redujo dos milímetros a todo esto tiene ocho milímetros el nódulo no es una naranja ni es un un limón pero se redujo de tamaño bueno se mantuvo estable en los últimos estudios ya el médico decía es un pseudonódulo y bueno ahora en diciembre me tengo que ir a hacer un control pero pero encontré el por qué y cuando entras cuando encontrás el por qué te pones a resolver la causa no el efecto y por qué sigo fumando porque no te morí por fumar te morís por miedo a morirte o sea no no es el cigarrillo el que te va a provocar el cáncer de pulmón el cáncer de pulmón te lo provoca el miedo a morirte porque fumás si fumás tranquilo sin miedo a morirte no te no te agarra cáncer de pulmón a ver el miedo a morir está relacionado con un montón de otras cosas te pongo un ejemplo burdo está claro que son temas que dan para hablar horas si aparte bueno se me va a venir la avalancha después a decir que hay pruebas científicas de que el pucho mata pero bueno hay gente que tiene cáncer de pulmón y jamás en su vida fumó hacemos de a poquito esta última etapa de tu vida donde por esas vueltas al destino tuve la suerte de conocerte en los el último año yo te diría ¿no? desde el 2000 mitad del 2019 o principio del 2019 hasta ahora tu relación con el Café Ufo Rosario con Lorena ¿cómo fue que empezaste a relacionar con gente de Rosario que está en estos temas raros? porque es fácil ir a Capilla del Monte porque hay tantos locos pero acá en Rosario o ahí en Rosario ¿cómo es que te encontrás todos estos locos en la calle? y porque mira en realidad todo empieza cuando veo la película Testigo de otro mundo y me entero que Juan Pérez va a estar en el Congreso de Historia entonces dije yo lo quiero ver yo lo quiero abrazar y bueno y me fui que en realidad ahí te conocí en persona cierto es cierto es cierto es cierto nos cruzamos ahí bueno para mí ese congreso fue maravilloso ahí me enteré quién era Travis Walton porque yo no tenía idea había visto la película pero no sabía que era la vida de él y y bueno y me empezó a interesar a Lorena la conozco entrando al congreso que me dice yo soy de Rosario qué sé yo bueno pasen ustedes porque yo estaba fumando y no podía terminar el cigarrillo no podía entrar y después ella me contacta y me dice mira vamos a hacer un café que es un encuentro una vez por mes para charlar de estos temas para que la gente pueda contar sus experiencias y no se sienta que están locos o sea es un café para que la gente pueda contar y y bueno y empecé a ir y me empecé a meter y me encantó que esté el Sifo que esté Juan que venga Alan y me empecé a apasionar y entré en un mundo raro o sea yo todavía lo estoy descubriendo este mundo a veces hablan de investigadores de casos yo no sé nada no sé nada para mí todo 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 me asombra dentro de este nuevo mundo lo estoy descubriendo hoy en día sos una de las principales colaboradoras digamos del café digamos te encargas toda la parte técnica o videos y todas las cosas que se ve que te apasiona también eso digamos la tecnología y los chiches veo el micrófono que te compraste hace poco también te quería preguntar en algún momento en esta evolución tuya te encontraste sin desearlo quizás con un monje negro que no es nuestro monje negro de demonio que es Daniel López sino otro monje negro que es Sebastián de Filippi y su libro La Llama Azul sobre la historia de Acoglán y demás que voy a contar una intimidad yo recuerdo que era bastante contraria a Sebastián a las ideas de Sebastián de Filippi a todo lo que decía y demás pero creo y esto es lo que quería destacar que siempre te lo comento en privado lo comento públicamente me pareció muy interesante cómo tuviste la apertura mental que yo siempre es algo que digo para estar en estos temas para estar en estos temas del misterio ovni lo que sea tenés que tener la apertura mental suficiente como para sentarte a hablar o como para sentarte a leer o sentarte a escuchar a alguien que piensa distinto de vos si vos te cerrás en tus ideas y demás no sé si estás capacitado para estar en estos temas y bueno vos fuiste un ejemplo clarísimo vos a pesar de que no compartías inicialmente lo que decía o pensabas tal vez alguna forma de instruccionar lo que decía de Filippi de alguna forma como sos vos digamos vamos a ver de qué se trata esto contámas un poquito sobre todo este último no digo cambio esta última evolución esta ampliación de tu visión de estos temas si bueno en realidad cuando cuando empiezan a hablar de que va a venir Sebastiano de Filippi cuando lo veo en un en una entrevista que vos le haces en demonios yo dije no no puede ser no puede ser las cosas que dice este hombre no puede ser está difamando a Coglani está difamando a Terrera está difamando a Erx y me pero bueno es más yo incluso le decía a Lorena y a Florencia que estaban en ese momento ¿por qué traen a este hombre? o sea viene viene a denigrar a personas que están muertas que no se pueden defender me empiezo a comunicar o sea con mis amigos de capilla y les digo estaría buenísimo que ustedes vengan a ese café para que por lo menos pueda haber un debate o sea porque si no voy a estar yo solita mi alma con alguien que viene a defenestrar a Erx que viene a defenestrarlo a Coglani y voy a estar solita ahí como las lanceras que iban a la guerra yo solita con mi lanza tratando de defender de que Erx existe de que bueno casi casi es como que me recuerda las palabras que te dijeron a vos muchos años atrás cuando te dijeron bueno andate al patio o sea esa misma postura que vos sufriste es como que ahora la estabas vos haciendo a los otros digamos si en realidad bueno yo le informo a todos mis amigos de capilla les digo que vengan o sea que seamos la resistencia adentro del café y entonces me dicen que bueno que no que así opera la oscuridad que mejor es dejarlo pasar que digan lo que digan total Erx existe esto esto no va a trascender o sea la oscuridad se mueve así no te conviene ir te va a hacer mal más vale no vayas y yo dije no yo voy a ir porque soy jodida soy rebelde soy rebelde y si vos me decís no vayas yo voy entonces llego al café fue con esa postura de ser la resistencia y de hacerle frente a Sebastiano y a quien sea y cuando él empieza a hablar y empieza a contar quién era Coglanis porque para mí hasta ese momento Coglanis era casi un ser superior encarnado un maestro en capilla lo tienen como que fue un maestro y entonces o sea él empieza a contar y que tiene pruebas que que no era griego que nació en un pueblo acá cerca de Rosario que había tenido dos familias yo digo no pero para no puede ser no puede ser y ahí es donde a mí se me hace un crack y digo yo no no juzgo y esto lo quiero aclarar yo no juzgo lo que las personas hacen con su vida no soy quien para juzgar pero no es lo que no es lo que me vendieron entonces en en una vida llena de no no me gusta decir llena de mentiras pero en una vida en donde hubo elementos no 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 tan claros hasta hasta qué punto esta persona es un maestro para mí o sea porque porque a mí un maestro me me muestra un camino me muestra una filosofía de vida y lo seguí escuchando y entonces me paré me acuerdo en el café y y me costaba hablar porque 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 estaba quebrada porque no sabía cómo hacer para no llorar por la crisis que estaba teniendo en ese momento porque se me habían derrumbado todas las creencias y me levanté y le dije eso a Sebastiano digo mira yo tuve dos crisis de fe en mi vida la primera cuando empecé a estudiar teología y la segunda esta esta porque se me acaba de caer todo se me acaba de caer toda la estructura se me acaba de derrumbar toda mi creencia con lo que vos decís y bueno después me compré los dos libros y cuando cuando leo el libro ya no tuve más dudas o sea había evidencias y había había evidencias sostenidas por casi 90 personas que estaban citadas atrás dentro de su bibliografía y dentro de los testigos que habían hablado con él así que bueno fue volver a empezar o sea yo me acuerdo que le dije a Néstor Berlanda y ahora en qué creo y ahora en qué creo si si todo 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 mi mundo espiritual todo mi mundo de creencia se derrumbó y la pasé mal he llorado mucho por esto y cuando después un poco lo blanqueo en la página Enigmas del Uritorco blanqueo lo que me estaba pasando blanqueo cómo cómo me sentía mis amigos de Capilla del Monte no se comunicaron más conmigo entonces primero me dolió me enojé me indigné y después empecé a como a tomarlo así con un poco de humor y decir bueno ahora yo también estaré en la oscuridad o sea me habré transformado en una persona que se dejó vencer por la oscuridad ahora ahora me río de eso pero la pasé muy mal hay tanto que quisiera preguntarte o salir por otras por otras aristas digamos y cómo compatibilizas esto último que me decís de lo que te pasó al hablar con Sebastián al leer su libro con aquella experiencia que vos viviste porque decís está bien acoglianes es como una figura que está dando vuelta como todos tienen sus blancos y sus oscuros como tenemos todo el mundo pero sacando acoglianes del medio sacando ers del medio sacando cómo compatibilizas aquella experiencia tuya de Luri Torco que contabas hace un rato con esta nueva visión de eso mira yo hay hay un ejercicio de tengo cierto entrenamiento ya por todas las cosas que me pasaron en la vida tengo cierto entrenamiento como para ponerme afuera de mí y hacerme preguntas entonces bueno las experiencias que yo tuve fueron reales para mí a mí me hicieron bien yo dije digo y seguiré diciendo fui muy feliz con esas experiencias me sentí bien me sentí elegida me sentí amada las luces en el cielo las vi la experiencia esta con los monjes la tuve cualquiera podrá juzgar qué fue o sea por eso estoy en el café en donde se respeta al testigo ¿no? yo también pretendo el mismo respeto es algo que me pasó a mí que me construyó a mí y en esta crisis y en esto que pasó también me construyó a mí porque yo me puse a preguntar ¿qué buscaba cuando iba a capilla? ¿qué buscaba? ¿o qué encontré? y como cuando me hago las preguntas voy al hueso porque yo siempre digo si no soy honesta conmigo no puedo ser honesta con nadie entonces sentémonos a charlar Marina seamos honestas y decime qué buscabas y a esa otra Marina que me preguntaba yo le dije en función de lo que encontré que me hizo feliz yo puedo comprender qué buscaba yo buscaba sentirme elegida al menos una vez en la vida yo buscaba sentirme amada yo buscaba sentirme igual yo necesitaba el abrazo necesitaba ese amor y necesitaba sentir que los hermanos mayores o mis amigos de capilla alguien me elegía porque nunca me había sentido elegida en la vida por eso yo era feliz cuando iba ahí entonces eso me llevó a pensar el por qué mucha gente aunque le muestres las pruebas de que de que eso no es tan así no te lo van a creer o te lo van a discutir como cuando yo fui a hacer la resistencia al café porque te sacan te sacan el sentido de tu vida te sacan el fundamento por el cual vos estás viviendo o sea imaginate que después de esa crisis fue decir ah pero entonces no me no entonces los hermanos mayores no me eligieron yo no soy una autoconvocada me me reduje a la nada misma o sea después de esa experiencia yo me reduje a la nada misma pero me ayudó para ver qué era lo que yo estaba buscando y en realidad a la conclusión que llegué fue a la siguiente nunca nunca jamás voy a encontrar afuera lo que no tengo adentro entonces yo me tengo que elegir yo me tengo que amar yo me tengo que dar mi propio valor yo no puedo depender de que vos me digas te quiero para sentirme querida yo me tengo que querer ¿por qué? porque de última si vos llega un día que no me querés más a mí no me tiene que afectar es un problema tuyo si no me querés más pero hasta ese momento mi vida siempre dependía de lo que opinaban los demás del amor que me daban los demás y de lo que los demás decían que yo era entonces cuando los demás decían cosas lindas de mí yo me sentía maravillosa pero cuando decían cosas feas yo me destruía yo me destruía bueno a partir de ahí después llegó la pandemia en donde se anclaron todas esas ideas de que yo ya no puedo encontrar afuera lo que no tengo adentro y ya no necesito o sea si los hermanos mayores existen genial bienvenidos toda la onda los rebanco pero pero no necesito que me digan por dónde ir y no es una cuestión de soberbia es que creo que encontré mi foco a ver no soy alguien que no necesita de nadie porque necesito el abrazo porque necesito el contacto porque me gusta cuando me dicen cosas lindas pero si todas esas cosas no estuvieran yo igual tengo que estar bien ese fue el gran aprendizaje desde lo que pasó con Sebastiano hasta el día de hoy Marina ahora me estoy dando cuenta que pasó una hora para mí fueron cinco minutos la verdad me encantó esta charla me encantó esta charla está bueno que que vos cuando me dijiste no mejor vamos a charlar pero así en tipo tertulia en privado no en un vivo y demás me pareció increíble porque como que se genera un clima y la verdad que lo disfruté muchísimo y creo que todos los que vean este video y te escuchen lo van a disfrutar hay millones de cosas para hablar pero bueno ahora vamos a cerrar acá quería agradecerte enormemente Marina tu presencia en Demonios que obviamente no va a ser la única vez ni la última vez y como siempre digo te dejo los micrófonos las cámaras todo las luces para que cierres el directo con lo que quieras decir con lo que se te ocurra con lo que quieras decir tomate todo el tiempo que quieras y nada y agradecerte enormemente tu presencia te estimo muchísimo bien lo sabes te quiero muchísimo así que ya nos volveremos a reencontrar en Rosario o en algún otro lugar nunca se sabe nunca se sabe por ahí venís algún día a La Plata o nos encontramos en Capilla y hacemos algún campamento en Capilla hay un campamento en Capilla nunca se sabe las vueltas a la vida nunca se sabe las vueltas a la vida así que gracias por todo Marí te mando un fuerte abrazo desde La Plata y todas las cámaras todos los micrófonos de un tuyo despedite decido lo que quieras decir bueno antes que nada yo te agradezco a vos te agradezco por tu cariño te agradezco por tu forma de ser conmigo por esta oportunidad que a mí me daba pánico escénico es la tertulia 61 6 y 1 7 el 7 es la perfección es la tertulia perfecta y lo que tengo para decir es esto transmitirle un poco al que vea este programa perdemos mucho tiempo perdemos mucho tiempo mirando hacia afuera yo creo que la vida es un gran laboratorio es el juego de la oca es un tablero de ajedrez pero nosotros somos los que jugamos y nosotros somos el juego entonces cuando uno empieza a ver la vida como un juego se descomprime se descomprime y lo juega entonces ya nada es bueno y malo ya nada es luz y oscuridad es parte del juego y bueno ahora el miércoles cumplo mis 55 años y creo que es un buen momento para decir bueno lo que quede de ahora en más es jugar voy a jugar hay que jugar ¡suscríbete al fin! Gracias por ver el video.